Hola, les quiero compartir la experiencia más maravillosa que estoy viviendo. Venir hasta Puno, visitar las comunidades de Uros y Taquile y compartir nuestros conocimientos sobre la prevención y el cuidado de la piel, me tiene el corazón reventando de felicidad. Gracias a la Hosh Posay, hemos pasado tiempo con la comunidad compartiendo lo importante que es cuidar nuestra piel, haciendo diagnósticos, explicándoles lo importante que es proteger nuestra piel para prevenir el cáncer y el envejecimiento prematuro. Nosotros los dermatólogos recomendamos un protector solar de amplio espectro que proteja contra los rayos UVA ultralargos como el renovado Antelios Vmium 400 de la Hosh Posay con toque seco para pieles mixtas a grasas. Su aplicación es súper fácil y su sistema de filtro Mexoril 400 te protege la piel de los daños celulares profundos. Siempre protegidos a donde vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!